Muy bien, continuando con el tema, recordamos la parte de la similaridad. La similaridad tiene que darse entre el valor actual del estímulo y lo que le llamamos el punto ideal para cada nodo. Y esto lo vamos a determinar por medio de algo que se conoce como un gradiente generalizado. Este gradiente generalizado puede ser de diferentes formas. En este caso vamos a ocupar un gradiente generalizado de tipo gaussiano, que tiene las siguientes dos expresiones. La primera expresión que nosotros podemos ver es la similaridad con respecto a la dimensión 1 del estímulo, que como ustedes recordarán, enciende el primer grupo de nodos que le denotamos como X, y la forma gaussiana que nosotros tenemos aquí. Y después, para el segundo, que nosotros vemos que enciende el segundo grupo de nodos, es con respecto al estímulo en la dimensión 2. Aquí nosotros podemos ver también el parámetro que llamamos sigma. Este parámetro sigma es un parámetro que llamamos un parámetro discriminante. Es un parámetro discriminante. Y este parámetro discriminante me permite poder ver si el estímulo pertenece a una categoría u otra. Entre más grande sea este estímulo, es más complejo y más complicado hacerlo. Entonces, si nosotros consideramos que tenemos un parámetro de discriminación pequeño, un parámetro de discriminación pequeño, pues hace más difícil el poder discriminar entre los diferentes valores del estímulo. Vamos a hablar un poco de lo que es el gradiente generalizado. El gradiente generalizado que nosotros tenemos, tiene que ver con una curva. Este gradiente generalizado... El gradiente generalizado es una curva que muestra la correspondencia que existe entre los cambios en las propiedades físicas de los estímulos. Lo que nosotros podemos ver en los ejes horizontales, si nosotros trazáramos nuestro plano cartesiano, en el eje horizontal lo que nosotros vamos a poder ver es los cambios en la respuesta. Los cambios, perdón, en las propiedades físicas del estímulo. Estos son los cambios en las propiedades físicas del estímulo. Mientras que en el eje de las yes, lo que vamos a poder medir son los cambios en la respuesta. Estas curvas que nosotros vamos a obtener de los gradientes generalizados, que son curvas más o menos así, lo que nos va a servir es el ancho de la curva que va a tener que... Tiene que ver con el parámetro sigma, esto tiene que ver con el ancho de la curva. Nos va a ayudar a determinar, entre más ancho sea, va a ser más difícil de discriminar y por lo tanto, este traslape que se da entre las dos curvas va a ser más grande y por lo tanto, no vamos a poder diferenciar entre los diferentes valores de los estímulos. Si nosotros pudiéramos tener sobre esta misma curva dos líneas un poco más... dos curvas un poco más ponteadas, entonces lo que podríamos ver es una discriminación un poco más clara y podríamos determinar efectivamente la diferencia entre los diferentes estímulos. ¿Por qué se denomina gradiente? ¿Por qué el nombre de gradiente? Gradiente se denomina porque por lo general muestra un cambio gradual en la respuesta que depende del grado de semejanza entre el estímulo de prueba y el estímulo original. Comúnmente se le puede considerar como una medida de la percepción de la semejanza, de tal manera que si dos estímulos se perciben como muy semejantes habrá una generalización significativa entre ellos. Y esto es muy importante porque estos modelos de gradiente generalizado pueden tomar diferentes formas.